Buenas tardes, bienvenidos a escenario deportivo, aquí estamos, gracias a Dios, arrancando esta semana siempre con muchos temas que rodean el deporte y el fútbol específicamente así que vamos a ir tratándolos poco a poco a desmenuzar las situaciones que han rodeado aspectos de la CL, del fútbol nacional durante el fin de semana, los detalles del viernes situaciones que van a darse también para mañana en el juego ante Honduras Buenas tardes, don Alex Mazón Saludos Memo, compañeros oyentes y televidentes Sí, sí, el viernes fue un duro golpe, un duro golpe y hay que empezar a levantarse de cara a lo que va a ser el partido mañana a las 3 de la tarde, frente a un rival que tiene unos condimentos especiales este partido y que ahora lo vamos a analizar también Alvin, ¿cómo va todo? Buena vida, ven tu vida Pura vida, ahí dice Pura Vida Pura Vida La camisa dice Pura Vida, yo no sé si Alex estará Pura Vida Bueno, ya vamos a tener a Hernán también que dejó todos los utensilios aquí, él está haciendo una misión en este momento, ahí está el celular, la tablet, ¿qué más? La señora también la dejó ahí No, eso no No, 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 no No He confiado que es, ¿verdad? Todo lo deja ahí Lleva licencia Así que ya el hombre llegó a su asiento, está debidamente ubicado y pasamos a saludarlo Buenas tardes, don Hernán Morales Buenas tardes, amigos Todos amigos, ¿verdad? Buenas tardes, no, crean que porque vengo con las mangas arrolladas es que vengo en, son de ¿El lunes? De, de pleito, ¿verdad? De pleito, pero vamos a ver si tenemos que defender algunas posiciones como siempre lo hacemos Gracias por estar con nosotros, un saludo Espero que tengamos una muy bonita semana, arrancando el día de hoy, con buenas expectativas Quiero ver los positivos Ajá, muy bien, bueno, si nos podemos ubicar con el orden cronológico de las situaciones Y, ¿hasta dónde llega el daño en México? ¿Hubo daño en México? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué alcances tiene este repaso que hacemos de lo que se dio el viernes? Así que yo sé que alguien trae sus preguntas, sus consultas, pero, no sé, vamos por ahí, ¿Hubo daño el viernes, verdad, o no? El daño está en el sentido de que la expectativa que teníamos era que si había alguna oportunidad para puntuar, para hacer algo importante en México, era el viernes, con este grupo Por todo lo que había pasado, la forma en que la clasificación para Brasil, el campeonato mundial en Brasil, la forma en que arrancábamos esta hexagonal, cómo se hizo la cuadrangular Cómo jugamos en Rusia, es decir, las expectativas eran esas ¿El daño cuál es? Esa, que sentíamos que podíamos hacer algo y no lo hicimos Usualmente, una vez hemos ganado en México Entonces, dentro, sin querer ser conformista De ahí, pasó lo que ha pasado muchísimas veces Caer derrotados en México Lo feo fue Para mí, para mí, la forma en que nos vimos, sobre todo en el segundo tiempo, caer en México Yo le agrego que Si nos venden algo Es muy feo que me den otra cosa Y a mí me vendieron Algo diferente en relación con El estudio del cuerpo técnico Con lo que se iba a hacer Entre los mexicanos La idea que se tenía Los detalles que rodeaban a esta selección Estaban asustados los mexicanos Estaban preocupados Ellos por nosotros Más que nosotros por ellos Y sí, veíamos que Que la situación podía haber sido muy diferente Para la selección de Costa Rica Pero eso es lo que nos dicen Antes del juego Entonces dicen Bueno, ok, vamos a ver qué pasa en el juego Y después nos salen con una serie de justificaciones Que no tienen nada que ver Con la oferta que me hicieron Entonces, más o menos en esos términos También yo vi que Que La situación es ¿Por qué no se da Lo que esperábamos? No esperábamos golear a México No, 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 no Es más, dentro del presupuesto Que algunos teníamos Un empate estaba bien Pero estaba Está también la situación de la forma De la forma Y este La forma sí No tuvo nada que ver con Con el material y el contenido que teníamos Para enfrentar a los mexicanos Sí, la forma más La forma más fácil es esa, ¿verdad? De 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 Tratar de 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 explicar lo que uno siente, ¿verdad? Por supuesto que la derrota golpea Siempre golpea Cualquier derrota golpea Y más a A este nivel Sí, nos habíamos creado una expectativa Con Con la selección de que podía Hacer algo Muchísimo mejor O Mucho más de lo que se vio No, no se vio Nosotros estudiamos Dice el cuerpo técnico A los mexicanos Pero yo creo que ellos No se estudiaron mejor Al final de cuentas Ellos fueron Mucho más efectivos En todas Sus líneas A mí la La derrota No me sorprende Tal vez el nivel De juego Que Que no se alcanzó Sí me Me llamó la atención Podríamos haber esperado Un juego más profundo De Costa Rica Una mayor tenencia Del balón Pero no se vio No se vio Y yo creo que No se hasta donde Eso nos puede ayudar Para el partido de mañana ¿Verdad? Que es otra historia Que es otro cuento Y que Bueno No se hasta donde Lo más pronto Que podamos Trabajar En lo de mañana Es muchísimo mejor Muchísimo mejor O sea Ya lo que pasó 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 Me imagino Me imagino Eso sí Que el cuerpo técnico Especialmente El cuerpo técnico Agrae el análisis Correspondiente Para determinar ¿A dónde? Porque puede ser Que nosotros Tengamos alguna Alguna idea Y tengamos Algún planteamiento Sobre cosas Que vimos Que no nos gustaron No nos parecieron Pero Habría que ver Si eso está También En la misma línea Del cuerpo técnico No sé Seguramente que no ¿Verdad? Cuesta mucho De cara a México Yo 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 ayer decía Que Y que nos olvidemos Del asunto Porque si no vamos A seguir llorando Porque realmente Nos vimos mal ¿Verdad? No importa perder Pero con las condiciones En que perdimos Yo creo que no era La más adecuada A mí me parece Que el análisis Del maestro Ramírez Que Que Es el que Debe realizarlo Junto a su cuerpo técnico Ya deberíamos De estar pensando En Honduras Y olvidarnos de México Ya lo de México Pasó Nos vimos mal Nos jugamos bien Yo todavía me ando Preguntando ¿Por qué Real de las OEFA No hizo el tiro libre? Bueno Hay un montón De consultas ¿Por qué La línea tal La línea al otro? Pero yo ya creo Que lo de México Pasó Lo de México Tenemos que darle vuelta Y tenemos que Enfocarnos A un partido De mañana Que a mi gusto Quizá puede ser Hasta más difícil Que el de México ¿Verdad? Puede ser más difícil Que el de México La selección Tiene que jugar Bien Mañana O hacerlo bien De acuerdo Al planteamiento Táctico Que haga El macho Ramírez Del que yo creo Nunca va a salir De su línea De cinco ¿Verdad? Pero tenemos Que jugarlo bien Para poder puntuar Porque yo sí creo Que contra Honduras Y por las condiciones En que estamos Y ese 6 a 0 Que le infringió Estados Unidos A la selección Catracha Me parece que mañana Tenemos que salir Con algo También soy De la tesis Que como dicen Bien los jugadores Que puede ser Un arma Doble filo Este 6 a 0 En el sentido Que hay que Tratar de levantar El equipo Y el equipo Puede levantarse Que bien Contra Costa Rica Podría ser La gran opción Para Honduras Entonces yo creo Que puede ser Un arma A doble filo Y eso lo estaba Pensando Desde la misma Derrota 6 a 0 Lo que yo siento Es que La situación se da La derrota está Y hay que pensar En Pinto Como salimos Con Pinto Porque Pinto Yo me imagino Que estaba obsesionado Por este partido Pinto sabe Lo que se juega Y está Está obsesionado Por el partido Y me parece Que si algo analizó Fue Fue a Costa Rica Yo digo que A mí me llamó Mucho la atención Le decía yo Hernán Las declaraciones De la REA El día del partido Contra México Dijo que tuvimos Tres meses De análisis Del partido Y yo no vi Nada Absolutamente Nada De esos tres meses Pero bueno Yo me imagino Que esos tres meses También se debió Haber invertido Tiempo en el partido De mañana Y ver el cambio Que se propone Vamos por partido Yo estoy de acuerdo En que lo de México Hay que Sí Se perdió Y punto Nos superaron En ese partido Y demás Hoy en la mañana Escuchando Parte de 120 minutos Dentro Una señora Una muchacha Y dijo Es que La afición Ella me parece Que dijo que la afición Es bipolar Es bipolar O somos bipolares Dice Nosotros pasamos De 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 la euforia Que nos da los triunfos Al fatalismo Que nos da una derrota Y yo he sentido Y yo he sentido De alguna forma De alguna forma Ellos también Administraron Sus fuerzas Esa es la impresión Que a mi me dio Porque si México Esa noche Nos mete más presión Nos hace una goleada Más amplia Pero eran Bajo las condiciones Mexicanas Era en México Yo sigo pensando Que la diferencia Entre el futbolista Tico actual Y el mexicano No es tanta Y que cuando ellos Vengan aquí Al estadio nacional Va a ser un partido Totalmente diferente Al que se vio en México Yo justifico esto Simplemente En el hecho De que era Bajo las condiciones De los mexicanos Y ahí es donde Yo una vez más ratifico Que jugar afuera O perdón Jugar de local Da mucha ventaja Es una Una eliminatoria Vamos a ver El localista Lo demostró Estados Unidos Cambiando de técnico Cambiando su equipo En 2 o 6 a Honduras Bueno Carpetazo Y a pensar en lo de Honduras A pensar en lo de Honduras Donde evidentemente El viernes vimos jugadores No, perdón Habían jugadores Que no vimos Dentro de la selección nacional Pero eso no significa Que tengamos que sentarlos ¿Me explico? Sí